Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, buenas tardes de hoy miércoles 17 de mayo, nuestro abrazo a las familias de Chinandega que celebran la vela de San Pascual, una fiesta tradicional con bailes, los mantudos, la música ejecutada con un instrumento también tradicional llamado juco y que bailan rogando a San Pascual en medio de coplas, música, protección y bendición. Aquí estamos este 17 de mayo contentos saludando al hermano puertorriqueño Oscar López Rivera, quien salió hoy en libertad gracias a la solidaridad y a la firmeza de su pueblo y de los pueblos nuestroamericanos. Nicaragua se destacó en la exigencia, en la demanda de la libertad de Oscar López Rivera, nuestro compañero, nuestro hermano luchador independentista de Puerto Rico. Hoy salió después de 36 años en prisión, una de las condenas más largas impuestas a ser humano alguno, a un preso político en el mundo. A partir de hoy miércoles va a compartir con su pueblo y sus amigos después de haber firmado el documento del Buró de Prisioneros, imagínense ustedes, de Estados Unidos. En febrero de este año le fue concedida la prisión domiciliaria, la casa por cárcel, decimos nosotros aquí popularmente, después de que el presidente Obama lo indultó, en Río Piedra, sector universitario de San Juan, Puerto Rico, se organiza hoy la fiesta de Oscar para darle la bienvenida a un indeclinable luchador por la independencia de su país. Vamos a estar muy presentes en esa fiesta de Oscar, porque hemos estado muy presentes en la lucha por su libertad. Y nuestro comandante Daniel, todos nosotros, el día anterior al aniversario natal de nuestro general de hombres y mujeres libres, que hubiera cumplido 122 años, saludamos y nos hermanamos en abrazo solidario con Oscar, con su familia y con el pueblo de Puerto Rico. He visto que entre sus declaraciones ha anunciado que visitará nuestro país, que proyecta viajar a varios países, dice, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, para agradecer la solidaridad y los esfuerzos por su liberación. Aquí esperamos a nuestro hermano Oscar López Rivera, héroe de nuestros pueblos, héroe de América Latina y el Caribe, héroe de la lucha viva, permanente por la independencia de Puerto Rico y por la verdadera independencia, la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos. Compañeros, compañeras, estamos cumpliendo con el plan que nos orientó el comandante Daniel, nuestro presidente, el plan de inspección en los mercados de Managua y en todo el país. En los departamentos, las inspecciones las hace el jefe de bomberos, con el jefe departamental de la policía de la ciudad. Y en Managua, juntos, en todos los mercados, ya llevamos el primer día de ahí varios puntos de regulación, regulación de tránsito y cuáles son, digamos, los hallazgos. Desgraciadamente, lo primero que tenemos que decir es que las vías de acceso las han encontrado los compañeros obstruidas y que el sistema eléctrico también tiene fallas. Entonces, vamos a trabajar con las asociaciones de comerciantes en todos los mercados de Managua para seguir promoviendo protección de la vida a través del cumplimiento de las normas, de las medidas que vayan transmitiendo y trasladando, vayan transmitiendo y trasladando las autoridades desde el SINAPRED, la policía, los bomberos, las alcaldías, que tenemos que trabajar juntos para protegernos todos. Y esto aplica a todos los mercados del departamento de Managua y de todos los departamentos de nuestra Nicaragua querida y bendita. Así que vamos a trabajar por la vida reuniéndonos comerciantes, alcaldías, autoridades del SINAPRED, policía, bomberos, a elaborar y garantizar el cumplimiento de planes y de medidas para proteger, resguardar, defender la vida en estos centros de intercambio, de trabajo, de visitas de tantos miles de hermanos nicaragüenses. Tenemos compañeros, compañeras, también las informaciones de nuestra Policía Nacional, otro día sin homicidio, gracias a Dios, un accidente de tránsito, un fallecido por imprudencia peatonal y una tragedia, informó esta mañana muy temprano nuestro secretario político en Ciuna, donde después de una celebración, los adolescentes, Xiomara Martínez de 15 años, Yolanda Martínez de 14 y Catalina Jarkín Zamora de 7, una niña, se disponían a cruzar el río Silvi de la comunidad, decíamos en el nombre de la comunidad de San Miguel Las Nubes, 40 kilómetros al oeste de Ciuna, y cuando se disponían a cruzar, fueron arrastradas por las fuertes corrientes. Hasta hoy se encontraron los cuerpos sin vida de estos queridos hermanos del municipio de Ciuna, comunidad de San Miguel Las Nubes, y ahí estamos apoyando a la familia y expresando nuestra solidaridad y nuestro cariño a través de las autoridades en el municipio de Ciuna. Luego tenemos también, compañeros, compañeras, la misión a España que reseñábamos ayer, encabezada por nuestro ministro Orlando Solórzano, quien va a reunirse con empresarios para presentar a nuestro país y dialogar sobre las oportunidades de inversión y negocio en Nicaragua, destacando las potencialidades para el comercio entre España y Nicaragua en el marco del acuerdo de asociación con la Unión Europea y la red de tratados comerciales suscritos por Nicaragua. Hay una gran expectativa. El embajador, nuestro embajador Carlos Miguense, nos explica que hay mucho entusiasmo para un programa de reuniones en la que se han inscrito, me decía aquí, más de 80 empresas. La convocatoria de empresas fue cerrada, dice, con 80 confirmaciones para tener estos encuentros con el ministro de Comercio de nuestro país. Tenemos también la firma de un acuerdo de cooperación entre el Instituto Español de Comercio Exterior y ProNicaragua. Y luego tenemos también entrevistas con distintas empresas con particular interés de desarrollar relaciones comerciales o inversiones en nuestro país. Ayer estuvimos reunidos al final de la tarde con el sistema de producción, consumo y comercio. Llevamos ya cuatro años coordinándonos en esta nueva modalidad que ha sido efectiva. Es la coordinación interinstitucional que nos asegura dar respuesta en tiempo y forma a los problemas, a los desafíos, a los retos que siempre se presentan. ¿Qué es lo más relevante? El funcionamiento sistemático de todas las mesas sectoriales. Incluso este plan de producción que será presentado en los próximos días ya a nuestro pueblo en general, que vamos a distribuir a todos los medios, fue elaborado en base a proyecciones y metas establecidas por las mismas mesas de trabajo. Ayer se validó la última versión, se firmó y luego, en los próximos días, será presentado con todos esos números que están allí como proyecciones, esperando que el invierno sea bueno, que sea benévolo, que sea un invierno que nos garantice que nuestra tierra se fecunde con el agua santa, el agua bendita y nos permita recoger buenas cosechas. Tenemos también la fortaleza de que todas las mesas sectoriales reflejan o proyectan un crecimiento tanto en áreas de siembra como en rendimiento y en exportaciones para este año 2017, tiempo de victoria, por gracia de Dios, en aplicación, en trabajo permanente, el modelo de alianza, diálogo y consenso. Luego tenemos compañeros, compañeras del informe sismológico, dos sismos en nuestro territorio, ambos en nuestras costas, Potosí, Chinandega y San Juan del Sur, Océano Pacífico. Luego tenemos también anuncio de más lluvias en los próximos días, gracias a Dios. Y luego, Brigada Médica que sale hacia distintos departamentos del país saludando el 18 de mayo, 122 aniversario natal nuestro general de hombres y mujeres libres. Estamos también compañeros, compañeras informando de la inauguración del Centro Educativo Rubén Darío en Chinotega, reinauguración, rehabilitado completamente y ampliado. Y luego tenemos también compañeros, compañeras, madres productoras a través del MEFCA recibiendo paquetes productivos, herramientas agrícolas, abonos y semillas para establecer una cantidad de manzanas de cultivo de granos básicos, plátano y piña en la costa caribe. También madres productoras en San Fernando y de Piltos recibiendo semilla de café catahuí, a ver, catuí, es difícil, catuí, rojo, para el establecimiento de manzanas de cultivo y acto de entrega de reconocimiento a madres protagonistas también de distintos emprendimientos en Granada. INAFOR entrega incentivos forestales a protagonistas de Nueva Guinea, Chontales y Huaco que han establecido plantaciones de especies como cedro real, caoba del Atlántico, pochote, palo de agua, granadillo, Brasil, maderas preciosas, cedro macho y cortés. Estamos saludándolas y reconociendo el esfuerzo, son mujeres, son madres y INAFOR va a entregarles reconocimiento en Nueva Guinea esta tarde. Tenemos también en cifras de salud que representan un impacto y una mejoría sustantiva en la vida de las familias nicaragüenses que en la mortalidad materna en el 2006 fallecieron 93 mujeres por cada 100.000 niños y en el 2011 fueron 59, en el 2016 que es el año pasado 38 mujeres por cada 100.000 niños o sea que de 93 por 100.000 hemos bajado la mortalidad materna a 38 por cada 100.000 por supuesto que no nos alegra que estemos todavía sufriendo la pérdida de 38 hermanas que mueren cuando dan a luz vamos a trabajar más pero entre 93 que teníamos falleciendo por cada 100.000 en el 2006 ahora son 38 hemos mejorado seguiremos trabajando y vamos a estar dando cada día uno de estos datos para que vayamos nosotros mismos confirmando cómo hemos venido cambiando Nicaragua entre todos con todos desde la paz que es la fundación básica de esta sociedad lo que nos permite avanzar la paz la armonía el entendimiento el diálogo haber alcanzado la reconciliación finalmente entendernos sentarnos a discutir nuestras diferencias porque siempre las hay y emprender caminos de unidad por el bien común en esta nuestra Nicaragua cristiana socialista y solidaria en el municipio de Ginoteca estamos atendiendo a 924 habitantes de 150 casas que están hoy entrenando energía eléctrica con una inversión de un millón de Córdoba y también hay una serie de reuniones planificadas aquí en Managua a partir de que barrios comunidades incluso asentamientos humanos han pedido pasar a formar parte de los programas de legalización del servicio de energía eléctrica en sus comunidades o barrios vamos a hacer estamos haciendo con los líderes comunitarios un plan para atender su demanda en los próximos días compañeros compañeras estas son las informaciones que queríamos compartir este mediodía nos preparamos para el día de mañana conmemorar celebrar y ratificar el compromiso con el legado de una patria libre una patria digna una Nicaragua que desde la dignidad desde la paz construye todos los días seguridad tranquilidad y rutas de prosperidad en las que vamos caminando todos juntos gracias a Dios compañeros compañeras el 122 aniversario natal de nuestro general de hombres y mujeres libres nos reunirá mañana con nuestro comandante Daniel para rendirle homenaje y continuar afianzando el compromiso de amor a Nicaragua y siempre más allá muchas gracias mucho cariño a todos a todas estamos en comunicación en cualquier momento si es necesario sino mañana a esta misma hora si Dios lo permite gracias